Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos al lanzamiento de la herramienta de evaluación de evidencias no convencional. Soy Anita Tate, soy funcionaria técnica de la OMS en el Departamento de Salud Sexual y Reproductiva y yo soy jefa de la red IDP, un consorcio de organizaciones de la sociedad civil que trabaja en el tema de salud y derechos sexuales y reproductivos. Vamos a dar la palabra a nuestros co-anfitriones porque pensamos que tenemos que aprovechar los distintos tipos de evidencia para apoyar nuestro trabajo y nos encantará escuchar cómo se desarrolló esta herramienta y entender cómo podemos mejorarla para asegurar que las experiencias de vida y de anécdotas contribuyan a toda esta red. Tenemos un programa muy nutrido el día de hoy y un par de anuncios. Hoy la sesión se realizará en inglés, pero tenemos interpretación al inglés y al español, al francés y al español. Y si necesitan interpretación, por favor hagan clic en el globo terráqueo y seleccionen el idioma de su preferencia. Tenemos el chat abierto, por favor díganos quiénes son en el chat y hagan preguntas también en ese chat. Los alentamos a también poner sus preguntas en la herramienta de preguntas y respuestas y tendremos una sesión de lo mismo al final de la sesión. Esta sesión va a ser grabada y va a ser publicada en nuestro sitio de web de la OMS. Vamos ahora a darle la palabra al doctor, a la doctora Etienne Langlois, al doctor Etienne Langlois para que nos haga la presentación. Etienne, tiene usted la palabra. Gracias, Nandita. Bienvenidos a todos. Es un placer estar con ustedes. Soy Etienne Langlois, de Team for Knowledge, de la división de la OMS. Y tenemos el día de hoy un panel de estrellas que esperamos les nos permita integrar más información junto con la presentación de la herramienta ACE, que por sus siglas en inglés quiere decir evaluación de evidencia no convencional. Esto realmente nos permite utilizar una gama más amplia para la toma de decisiones empírica y de práctica y queremos escuchar muchas historias, historias de caso, políticas, sistemas, descripciones, todo esto para de verdad permitir mejorar la implementación y hacer que la gente que responde a los servicios sanitarios, tenga una herramienta mucho más eficaz. Esto nos emociona muchísimo. Es de verdad una gran emoción poderles presentar esto el día de hoy. Creo que cuando empezamos a desarrollar esta herramienta nos falta un enfoque más robusto para poder evaluar este tipo de evidencias. Así es que esa es la razón de esta idea para poder determinar las ventajas y limitantes de una herramienta de este tipo, que justamente es el objetivo de este panel. Vamos a hablar del contenido de la herramienta misma y después veremos cómo se utiliza esta herramienta en diferentes contextos para el desarrollo de normas de la OMS y también para la toma de decisiones. Tenemos oradores de Trinidad y Tobago, de Etiopía. El día de hoy vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas. Por favor, háganosla saber, sus comentarios, sus preguntas y sin más vamos a darle la palabra a mi colega Ani Portela. Muchísimas gracias Etienne y bienvenidos. Saludos a todos. Gracias por estar con nosotros. Soy Ani Portela y trabajo en la OMS en el Departamento de Salud para Madres Infantes y Jóvenes y Adolescentes y quiero presentar esta herramienta desde la perspectiva de la OMS. El objetivo es mejorar los procesos para toma de decisiones y creación de directrices y esa investigación es muy importante. Hace algunos años cuando hablábamos de las intervenciones que nos guiaran para esta toma de decisiones, queríamos también ver cuáles tenían el mayor impacto en la toma de decisiones empíricas y la evaluación de estas intervenciones era importante. Muchos de nuestros aliados decían que esta evidencia nos estaba incluyendo y para poder evaluar esto necesitamos entender mejor el contexto y la implementación. Este tipo de información a veces es difícil encontrar en artículos científicos, así es que por eso necesitamos realizar esta investigación para que estas aportaciones empíricas formen parte de la práctica y necesitamos desarrollar directrices para guiar nuestra investigación, la implementación y entender la documentación a partir de distintos programas. Esto lo vamos a poner en el chat en un par de minutos, pero tenemos estas normas para presentación de información que permite compartir información, pero ¿cómo se utiliza esto en la toma de decisiones? Pues esta es justamente la historia de colaboración con Simon Lewin. Simon les va a explicar algunos de los detalles de la herramienta ACE y cómo esta se adapta a esto. Simon es profesor de sistemas sanitarios y también es investigador senior del Instituto Noruego de Salud Pública y del Consejo de Salud Pública de Sudáfrica. Él tiene un gran conocimiento de cómo poder aprovechar esta información en los sistemas para ayudar a las personas, a los sistemas sanitarios y el trabajo médico. Gracias, Simon, tienes la palabra. Gracias, Annie, gracias a todos los que participan en la organización de estos seminarios. De verdad, es un placer y espero que tengamos un buen debate. Bien, Etienne y Annie ya les explicaron un poco la importancia de la participación para distintos actores en la consideración de distintos tipos de evidencia, que a veces se conoce como evidencia empírica o tácita y esta es información que es muy importante para los formuladores de programas. Por supuesto que hay grandes fuentes de información sobre la factibilidad y la aceptabilidad de las intervenciones que permiten afectar, entender qué factores afectan la implementación de distintas intervenciones. Estas pueden ser muy útiles en el desarrollo de distintos productos, como síntesis, directrices, en la creación de políticas circulares sobre evidencia a nivel global y nacional. Pero como ya dijo Annie, para poder utilizar estas fuentes para sintetizar información en otros productos para toma de decisiones, necesitamos una manera para evaluar las ventajas ilimitantes de los recursos. Y antes de seguir adelante, quisiera hablarles un poco de cómo desarrollamos esta herramienta, pero primero quiero describir qué quiere decir esto de los materiales originales no convencionales. Ha sido un reto de verdad poder darles una definición de este tipo de fuentes, pero les puedo decir que comprenden una gran gama de distintos tipos de información que comparten las siguientes características. Estas son fuentes que generalmente son descriptivas más que analíticas. También generalmente se basan en las opiniones de las personas, experiencias, observaciones, y pueden también incluir información sobre fuentes de rutina como sistemas de información de gestión sanitaria y pocas veces incluyen información empírica que utilice métodos explícitos. Esta no es una herramienta que se base en información cualitativa, estudios primarios, u otro tipo de estudios que tienen métodos explícitos, sino que son materiales un poco más descriptivos que se basan en experiencias personales, etc. Entonces desarrollamos esta herramienta ACE para evaluar las ventajas y limitantes de estos materiales originales no convencionales, y esto les permite a los usuarios tener una manera estructurada y transparente de evaluar las limitantes de estas fuentes. Esto fue desarrollado junto con nuestros colegas del OMS, así con una gran variedad de usuarios potenciales, como muchos de ustedes están con nosotros aquí, que quizá participaron en la etapa de prueba de esta herramienta. ¿Cómo la desarrollamos? Bueno, en la primera etapa, lo que hicimos fue analizar qué herramientas existían en la literatura, existen algunas herramientas que están diseñadas para ayudar a evaluar las herramientas que aparecen en la literatura, pero consideramos que esto era muy, muy poco amplio para nuestro propósito y quisimos diseñar una herramienta que fuera útil para las personas que ponen en práctica programas día tras día y que también desarrollan productos que se basan en evidencias y queríamos integrar este tipo de fuentes de información a esta herramienta. Creamos la primera versión a través de una serie de talleres con 11 criterios de evaluación y algunas instrucciones para que pudiéramos desarrollar más esta herramienta y el segundo paso fue realizar justamente pruebas con esta herramienta. Y aquí es cuando llegamos a la etapa piloto de síntesis y con reuniones con expertos y participantes para obtener su información y en la última etapa refinamos la herramienta y la versión que ven el día de hoy es la que se basa justamente en todo esto y que incluye esos 11 criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación se concentran en tres elementos, el propósito y el contexto de la fuente en cuestión, qué tan completa es la información que se presenta en esa fuente y el grado al que esa evidencia puede resultar un apoyo para las conclusiones que se derivan de ella. Vamos a ir revisando los criterios de evaluación, espero que hayan tenido ocasión de ver el sitio de web y el documento en donde encontrarán información más detallada. De lo que sí quería hablarles con más detalles, cómo esta herramienta EIS contribuye a este ecosistema de evidencias. Los demás oradores seguramente se referirán a mucho de esto, muchos de ustedes ya estarán familiarizados con este ciclo del ecosistema de evidencias que comienza con la producción de las evidencias a partir de la recopilación de datos primarios. Después esos datos se sintetizan que permiten apoyar productos como boletines informativos, directrices, después lo diseminamos a las partes interesadas y después implementamos la evidencia. En estos puntitos rojos creemos que hemos señalado dónde puede resultar útil esta herramienta y creemos que puede ser útil en casi todos los pasos de este ecosistema o de este ciclo del ecosistema. Las fuentes no convencionales se pueden utilizar en una revisión sistemática que quizás pueda abocarse a ver cómo se afecta la implementación de intervención desde el punto de vista de las partes interesadas. También podemos utilizar la herramienta ACE para evaluar y mejorar la etapa de creación de políticas, puede quizás contribuir a estructurar el tipo de informes de programas a los que se refirió Ani brevemente en su intervención. Quisiera también hablar un poco acerca del uso de la herramienta ACE para apoyar la inclusión de fuentes no convencionales para desarrollar directrices y en procesos de adaptación a nivel nacional. El desarrollo de directrices es un elemento clave del trabajo que realiza la OMS y las directrices se utilizan con mucha frecuencia en muchos entornos. Muchos de ustedes saben que los usuarios pues se refieren a este trabajo para el desarrollo de directrices y esta es una manera sencillamente de organizar la información. Y las directrices tomarán en consideración evidencias de distintos criterios, por ejemplo, qué tanto es nociva la intervención o no, hasta qué grado se considera que es aceptable y factible y tomarlas en consideración. Y consideramos que esta herramienta puede ayudarnos a utilizar esta evidencia local y otras fuentes de información en otros aspectos para la toma, para el desarrollo de directrices. La factibilidad de las intervenciones, la equidad del impacto y también considerar que esta información se puede después llevar a distintas consideraciones de implementación. ¿Por qué deberán de utilizar esta herramienta? Bueno, pues como ya dije, porque pensamos que dará un mayor apoyo a utilizar estas fuentes no convencionales en productos que ayudan a tomar decisiones, a desarrollar políticas y sistemas, también puede ayudar a dar información que permite evaluar qué tanta confianza tienen nuestros hallazgos a partir de la síntesis de evidencia. Ya tenemos enfoques de esto. EIS también apoya un uso más amplio de planeación de implementación en la información o las visiones de las personas que experimentan la implementación de los programas y también permite escuchar las voces comunitarias y del mundo real en este proceso de toma de decisiones. Creo que esta es una parte crítica y que explica por qué desarrollamos la herramienta EIS como mecanismo que nos permita ampliar e incluir estas voces en el proceso de toma de decisiones. Entonces, yo de verdad, pues los insto a analizar con más detalle el documento para que vean cómo esta herramienta puede ser útil a los participantes que aparecen en la diapositiva para no ser alguien que se encarga de la síntesis de evidencia, cómo puede aprovechar esta herramienta, cómo la está utilizando. Y por último, para terminar, pues los tomadores de decisiones tienen una amplia gama de necesidades de información para tomar decisiones. Y en mi experiencia generalmente, pues están dispuestos a incluir información local y experiencia documentada en entornos similares para realizar estas decisiones. Esperamos que esta herramienta les dé criterios explícitos para ayudarlos a evaluar las ventajas y las limitaciones de los materiales de fuentes no convencionales y ayudarlos a utilizar estos materiales de manera más informada y apropiada. Esperamos también que ACE pues llame la atención y resalte la importancia de estas fuentes no convencionales de información en la toma de decisiones y que permita también asegurarse que esa toma de decisión sea más responsiva a las opiniones y experiencias de las partes interesadas. Bien, pues esperamos recibir muchas preguntas y comentarios y a través de este código QR pueden encontrar el vínculo a el documento. Gracias, Simon. Simon, este es un panorama general muy, muy útil. Espero que... espero que esto se pueda aprovechar mejor ayude esta herramienta en el trabajo de la OMS. Mi trabajo es no solamente el desarrollo de directrices en el trabajo materno y neonatal pero también trabajo en la revisión de todas las directrices que se producen en la OMS y para contestar a la pregunta de Simon de por qué utilizar la herramienta ACE bueno, pues yo creo que uno de los principales papeles de la OMS como un organismo que establece normas es justamente eso la importancia de incluir importancia no convencional la información no convencional a veces no se trata de ver la evidencia más reciente sino los desarrollos más recientes de metodologías que nos permitan mejorar el proceso y creo que con el paso del tiempo como vieron en la presentación de Simon existe toda una serie de conceptos que podemos tomar en consideración al desarrollar recomendaciones y cuando hablamos de equidad aceptabilidad factibilidad no podemos solamente tener evidencia empírica necesitamos evidencia de calidad y por eso este enfoque circular nos permite no solo en la OMS sino otras agencias que desarrollan directrices tomar en consideración estos procesos y fue así que podemos incorporar de manera mucho más confiada y transparente esta evidencia y tener confianza pero tenemos todas estas evidencias y experiencias que se van acumulando y que no se consideran como evidencia cuantitativa o cualitativa como lo que utilizamos en proceso se toma decisiones tradicionales y es para ello que esta herramienta es muy valiosa cuando pensamos en la OMS como una organización mi colega Pura quien proviene de un trasfondo de desarrollo de normas que no pudo acompañarnos el día de hoy desafortunadamente pues sé que le resultará muy importante ver como en la OMS se puede utilizar esta herramienta para desarrollar o más bien para alentar y sistematizar la incorporación de este tipo de bases de evidencia en la toma de decisiones y otro comentario muy breve creo que cuando se producen directrices globales que se aplican a nivel mundial cuando estas directrices se adaptan en el contexto nacional la importancia de su implementación y la evidencia que proviene de distintas fuentes a nivel local es de suma importancia y creo que la herramienta EIS será muy importante y nos permitirá utilizar estas directrices o esta información local para aplicarla a un nivel global entonces en respuesta a la pregunta que planteaste de por qué utilizar la herramienta EIS pues creo que como un organismo que se dedica a establecer normas hay distintos puntos en que podemos aprovechar esta herramienta en nuestros procesos y es algo en lo que estamos trabajando pero ahora nos alejamos del nivel nacional y pasamos a nuestro colega Etienne para que él nos dé justamente esas perspectivas nacionales para ver cuál es la utilización que tendrá EIS en este ámbito gracias gracias en esta siguiente sesión del webinario pues vamos a repetir un poco lo que ya se ha presentado ya Simon nos habló del ecosistema de evidencia Osgay nos presentó cómo en la OMS esta herramienta puede apoyar un enfoque más robusto para integrar un mayor ámbito de evidencia en la creación de directrices y utilizar esta herramienta EIS para el bien público para fortalecer la toma de decisiones locales para poder pasar a una implementación informada y tener un buen escalamiento e impulsar el progreso ahora pasaremos a las experiencias a nivel nacional escucharemos cómo las partes interesadas están aprovechando esta herramienta en la toma de decisiones rutinarias y es para mí un placer darle la bienvenida a dos oradores Abby Seifu quien es un profesor adjunto de la facultad de salud pública de la universidad de Addis Abeba en Etiopía que se especializa en la investigación de la implementación básicamente sobre la calidad de los servicios maternales y neonatales y después tendremos a Shelley Ann Hunt quien es miembro del Centro Caribeño de Investigación Sanitaria e Investigación de Trinidad y Tobago que nos hablará de cómo se puede utilizar esta herramienta para promover la salud universal el cuidado sanitario universal Abby tiene la palabra primero y gracias por acompañarnos gracias espero que me puedan oír bien yo básicamente quiero agregar a lo que ya Simon presentó de manera muy eficaz sobre esta herramienta de evaluación de evidencia no convencional ACE vamos a hablar de la investigación complementaria a veces en la investigación antes de desarrollar un modelo de implementación para algún tipo de intervención lo que hacemos es revisar la literatura existente y a veces estos conocimientos no convencionales son pasados por alto después recopilamos datos cuantitativos y cualitativos del campo y vemos cuál es la experiencia de las partes interesadas y después combinamos estos dos elementos para poder hacer este diseño en donde se integran las distintas partes interesadas para ayudarnos a coordinar e integrar sus preocupaciones y sus prácticas comunes pero creo que aquí la evidencia no convencional se puede integrar de manera sistémica y con esta herramienta sería muy útil poderlo hacer para poder pues reducir esta brecha que existe en el proceso de toma de decisiones empírico que así haría que pudiéramos integrar toda esta evidencia no convencional en la base de toma de decisiones para la toma de decisiones información que a veces es pasada por alto en muchas de las publicaciones a las que tenemos acceso especialmente en la OMS esto también nos dará la oportunidad de responder a preguntas acerca del cómo y dónde en las ciencias de la implementación siempre decimos que una intervención es adaptable y que también tiene un componente medular y aquí es donde esta evidencia no convencional pues esclarece ese componente de la intervención y resulta complementaria al lo que podemos averiguar acerca de la implementación sobre la evidencia empírica especialmente en el ámbito de la investigación yo puedo hablar de una investigación en donde hemos pasado muchos años realizando la investigación y después la publicamos publicamos nuestros artículos y muchas veces pues dejamos atrás este tipo de evidencia no convencional existe mucha información que no encaja dentro de muchos de estos artículos científicos y que tienen muchísima importancia porque nos permite compartir materiales informativos que muchas veces como dije ya pasamos por alto entonces con esta herramienta podremos evaluar de manera sistemática este tipo de conocimientos para que en la siguiente implementación podamos tener pues una mejor información y que esa toma de decisiones se realice de una manera mucho más mejorada en términos de contextualización muchísimas gracias por haber desarrollado esta herramienta y estamos realmente ansiosos de poderla poner en práctica en este contexto gracias muchas muchas gracias Abby y ahora pues de esto de verdad me gusta esto de entender el contexto y entender el dónde y el cómo ahora vamos a pasar a Trinidad y Tobago otra región que enfrenta retos similares y Shelley and Hunt ahora va a hablar Shelley and Hunt qué tal buenos días a todos espero que me oigan bien sí todo bien muchas gracias les traigo nuestra experiencia en el uso de las pruebas locales contextualizadas en la toma de decisiones lo que nos parece que es un valor agregado de esta nueva herramienta a las evidencias convencionales también los materiales no convencionales de las fuentes no convencionales es importante empezar con contexto en el centro caribeño de sistemas de sanidad en cuanto a investigación y desarrollo nosotros hemos trabajado en los últimos cinco y medio años para crear la capacidad de evidencias en la toma de políticas y fortalecer esto en la trinidad y tobago y en los organismos que están en el caribe hemos realizado una serie de ejercicios sobre las evaluaciones de las necesidades en talleres para la creación de capacidad y también becas hemos coproducido algunas síntesis de evidencias para fijarnos en las prioridades de las políticas tales como la sanidad la salud reproductiva de los adolescentes el fortalecimiento del sistema el el sistema del bienestar social del estado de nuestra experiencia hemos visto para las evidencias contextualizadas y locales el identificar estas consideraciones para la implementación de las intervenciones de políticas y de programas hemos visto que tenemos desafíos para encontrar evaluar las evidencias y saber si se puede tener confianza en ella o no y si se pueden obtener las aprobaciones para utilizar esto además lo que vemos que hay unos estudios que nos pueden ayudar para determinar las consideraciones de igualdad o la factibilidad de la implementación de la intervención localmente y también hablar de las contraestrategias a veces nos han llevado a cambiar materiales de fuentes no convencionales algunos ejemplos de estos materiales de fuentes no convencionales que hemos utilizado en el pasado documentos de políticas nacionales secciones de antecedentes secciones del contexto local secciones de contexto y racionalidad hemos visto también informes de entrevistas y de los informantes que han sido de gran importancia hemos tenido guías para programas sociales hemos revisado las estrategias sociales así como los planes de inversiones sociales y las informes anuales de las comisiones de servicios sociales siempre es muy bueno tener una nueva herramienta para poder aprender sobre esta herramienta la ACE hemos visto la al revisar esta vimos que había grandes alineaciones en cuanto a los materiales no convencionales de fuentes no convencionales que hemos utilizado en el pasado que son simples y fáciles de usar y nos entusiasmó mucho el convertirlo en un piloto en nuestro contexto entonces quisiera decir que en escenarios de falta de recursos países en desarrollo los países menos desarrollados en donde los datos empíricos a veces son limitados es incluso más crucial evaluar los puntos de fortalezas y debilidades de los materiales de fuentes no convencionales agradezco nuevamente que se comparta esta estas herramientas agradezco que estén ustedes aquí para hablar de esto muchas gracias gracias Shelley Ann por compartir tu perspectiva en este momento quisiera yo iniciar me parece que es adecuado iniciar nuestras preguntas y respuestas siéntanse con mucha confianza para hacer sus preguntas en el chat y ya sé que ha habido una respuesta fantástica a las preguntas pero es el momento adecuado para que ustedes se animan a tener más preguntas a presentar más preguntas quisiéramos saber nuevamente qué quieren decir estas fuentes de materiales no convencionales quizá en algún momento no las vamos a llamar que no son convencionales sino que se vayan a convertir en parte central de nuestro trabajo yo sé que ustedes tienen preguntas sobre los ejemplos del uso de las evidencias no convencionales alguna metodología que se utilice si no les molesta escribir sobre esto por favor empecemos hagámoslo ya gracias muchas gracias algunas personas han recordado que tuvimos muchos debates sobre cómo llamar a esta nueva herramienta por se crean distintas corrientes por así decirlos en cuanto a descripciones de políticas muchas veces no son conjuntos otro tipo de materiales que pueden ser generadores tal y como algunos participantes teresa enfoques de participación en las comunicas comunidades ha sido difícil el obtener un término adecuado queríamos indicar cuando mencionamos las fuentes queríamos indicar que no es un material que surja de un proceso sistemático de investigación necesariamente sino que son distintos tipos de fuentes la palabra fuentes nos parece adecuada son no convencionales porque no están presentes en muchas estructuras de las políticas para tomar decisión quienes a lo mejor no lo consideran como evidencia esta ha sido nuestra experiencia tal y como le oímos decir a colegas como Shelly Ann en cuanto a los aspectos de evidencia de que es una evidencia esto con respecto a que estamos hablando de fuentes no convencionales a las quizá vayan a llamar a esto de muy distintas maneras muy distintas fuentes aquí surgió otra pregunta mientras hablabas sobre las herramientas por ejemplo distintos criterios es decir que las evidencias contextuales locales pueden ser de gran valor para la calificación de los hechos nosotros no hemos dado un peso todavía a los criterios los diseños son de gran valor para los distintos criterios que están en las herramientas hemos tratado de decir que son criterios que se pueden aplicar a cualquier fuente que debe aplicarse una fuente que muestre algún tipo de ser colección de datos empíricos recopilación de datos empíricos creo que si han visto el documento verán que esta evaluación completa del nivel de preocupaciones que se tienen este es un juicio que se puede ver a todos los criterios que se puede aplicar a todos los criterios la información relativa a criterios especiales fue muy importante para dar una aplicación hemos esperado para que esto se dé veo preguntas tanto en el chat como en las preguntas y respuestas quisiera regresar a lo que dijo Shelyan y también lo que dijo Abby en sus reflexiones por favor con toda confianza díganos cuáles son sus ideas y pensamientos en cuanto a la guía o el manual práctico sobre esto la aplicación de estas herramientas cuando se está pensando en el plano nacional podrían ustedes darnos más detalles sobre cómo han buscado este tipo de manuales de implementación de las fuentes y para el futuro que consideran si nos pudieran dar más detalles por favor el que quiera para nosotros vemos los sitios webs para identificar a los socios posibles y los depositarios obtenemos muchos documentos además hacemos entrevistas y generalmente tenemos una última pregunta que es tiene usted algunas fuentes que podríamos aprovechar y nos guía hacia los materiales no convencionales ahora quisiera que Abby nos dijera cuál es su experiencia gracias creo que no hay una herramienta estándar como tal sobre cómo se puede evaluar esta categoría yo no no me atrevo a llamarlo no convencional hay un común denominador podría ser cualquier cosa basándose en los estudios que se han revisado me parece que no hay criterios estándares de evaluación sobre la herramienta que se puede adaptar nuestra propio criterio para seleccionar una u otra esto ha entrado en esta categoría también estoy pensando en grandes investigaciones que son tan dolorosas sobre cómo vamos a utilizar la tecnología quizá de la inteligencia artificial tenemos también que reflexionar sobre esta fue una pregunta que surgió ahora en el chat en cuanto a las herramientas combinadas y no combinadas de fuentes convencionales o no convencionales si se les ha ocurrido pensar en esto también en términos de buscar estas fuentes sé que hay personas que tienen más experiencia sobre esto al hacerlo en cuanto a evidencias estamos en el proceso de desarrollar el área de contenido tal y como se haría para cualquier búsqueda la intervención que se quiera según el tema y luego tratamos de no utilizar las fuentes típicas que se utilizarían sino hacerlo con otro tipo de búsqueda que se hace si se después de haber hecho esto si se busca una plataforma como la revisión de los colegas entonces para en reversa revisar los ensayos que se han hecho cuando ya se han revisado las las fuentes no convencionales y las convencionales allí hay muchas maneras de revisar las distintas plataformas en cuanto a los documentos que se aplican en toda la nación o en todo el país creo que los que toman las decisiones hacen esto todo el tiempo porque siempre están reuniendo un rango de información distinta alguna de estas basada en investigación que puede ser rentable en distintos escenarios el conocimiento de los planificadores de programas o otros escenarios para tratar de entender cuál es la implementación efectiva algunos ya lo están haciendo y nosotros damos un apoyo para estas tesis además hay información que se ha utilizado en el pasado por así decirlo de una manera menos explícita que sea más explícitamente para el proceso tal y como se ha mencionado en el chat hemos hecho esto en las la OMS el buscar las fuentes convencionales o no convencionales con accesibilidad Simon he visto dos preguntas creo que las serán las últimas que haremos una es evidencia anecdótica versus no convencional cómo se determina esa terminología si pudiera usted hablar más sobre esto y todas las herramientas que se desarrollan qué qué es lo siguiente el siguiente paso para esta herramienta hacia dónde va sí creo que quizá algunos lo describirían algunas de las fuentes a las que hemos aludido como anecdóticas pero hay una connotación negativa hay un término que se utiliza como contraste de investigación empírica y lo que tratamos de subrayar en este caso son materiales que ayudan a introducir la voz y las experiencias de las personas en los procesos de toma de decisiones creo que el término de aceptar los elementos que ha dicho algo en cuanto a las experiencias de algunos que sigue para nosotros para nosotros lo el aspecto fundamental es que se utilicen buscamos maneras en que nos den su opinión sus conceptos su retroalimentación sobre cómo se ha utilizado creo que también se ha hablado de las de los estándares vemos un vínculo entre esta herramienta y los informes de programas quizá hay otro aspecto en el futuro como actividad futura quisiera yo preguntar si hay alguien que quiera hacer algún comentario sobre esto estaba yo revisando las preguntas y con mucho gusto y gracias a Simon por haberlo mencionado y esto es un esfuerzo de colaboración en todo el trabajo de investigación de implementación y tratar de hablar sobre esto darnos cuenta de que sin saber más sobre nuestros programas teníamos muchos vínculos al discutir o hablar de las evidencias ya se estaba mencionado el contexto algunas de las intervenciones no se pueden evaluar si son efectivos o no si no se entiende parte de la implementación de cómo se implementaron cuando empezamos a buscar este tipo de información era difícil encontrarla muy pocas veces existía en particular en estos estudios y no en la literatura entonces hubo que tener una manera de rastrar el programa y eran a veces lo ponían en distintos informes para los donadores eso en informes a las reuniones y tratamos de tener una manera más sistematizada de saber cuál es el conocimiento esencial que las personas necesitaban tratamos de hacer un proceso muy sistemático de desarrollar los estándares en cuanto a la revisión de la literatura y después someterlos a prueba con distintos proyectos y después llenar los informes con esta información teníamos la esperanza de que la investigación para múltiples propósitos y también pueden ustedes ver en el vínculo tal y como le dijo Simon sobre ACE el tratar de organizar una recopilación en las revistas porque tenemos los escritores autores que han organizado y otros colegas han organizado otro tipo de propuestas porque se están enfocando también en cuanto a qué tipo de información se debe incluir en una propuesta porque tienen que continuar esa información después y sabemos que una herramienta general como esta tiene muchos propósitos pero les pido que vean estos vínculos como la gente ha reiterado el uso de esta herramienta ACE para reportar un estándar y muchas gracias por preguntarlo pero no gracias a ti tengo una pregunta para Abby y Shelyan y pueden hablar más sobre esto si quisieran hablar sobre cómo se puede utilizar este esfuerzo en el contexto de cómo se puede ver la localización y dado que hay un aumento potencial del aprovechamiento del conocimiento cualquiera de ustedes Abby empieza esta vez quizá gracias es una pregunta muy importante yo creo que de cierta manera esta herramienta este proceso va a incluir el uso de las evidencias locales y con ello puede contribuir a empoderar los comités locales del sistema para que usen un conocimiento que de no ser así se excluye de en las revistas que se publican y me parece que de esta manera se ayudará a mejorar el balance entre esta participar a esta agencia que vemos en cuanto a la generación de la información para la toma de decisiones entre más se utilice esta información se puede contribuir a una mejor documentación y de esta manera se puede mejorar la evidencia y sea convencional o no convencional puede contribuir a llenar este vacío de información gracias muchas gracias yo quiero estar de acuerdo con el que dijo y es mandar una luz en la evidencia contextualizada local poner la luz a esta evidencia al dar una plataforma a las voces locales una vez que las personas saben que la información se va a utilizar como se va a documentar como se va a almacenar creo que se va a mejorar con el tiempo muchas gracias quiero agradecer nuevamente a todos los participantes en este seminario se preguntan o no siempre si habrá preguntas y siempre hay más de las que una se imaginaba así que muchísimas gracias por responder tan concienzudamente ahora vamos a oír las palabras de John Reader el director de un investigación sobre enfermedades tropicales y director de esta investigación del centro de investigación gracias que tal a todos los presentes en este webinario veo que esta es una parte fundamental no las intervenciones nunca van a llegar a las intervenciones el programa de intervenciones como ustedes saben es investigación en cuanto a los sistemas de salud que están lejos de los lugares de control de los adjuntes siempre siempre se ha hablado de la creación de capacidad como una de las principales actividades si acabamos de oír a Villa Angele esto no lo que es importante para la OMS y para la división de ciencia nos preguntamos cómo mejorar la metodología para la investigación y la OMS es conocida para el desarrollo de recomendaciones y por supuesto no nos quedamos ahí necesitamos un trabajo en cuanto a la información están las experiencias que no están relacionadas con los procesos directos estos países han dicho el cómo además del qué y las intervenciones en los sistemas de sanidad y la documentación de experiencias ha sido de gran importancia el desafío es que esto vaya junto con un nivel de confianza en los métodos los que toman las decisiones tienen una amplia gama de necesidades y recurren a una gran cantidad de fuentes cuando tienen que tomar estas decisiones esta evidencia puede ser complementario y puede convertirse en un modelo es parte de una gran cantidad de elementos en el plano nacional sin embargo se tienen que apoyar las tomas de decisiones basándose en esto la OMS quiere participar en este proceso las fuentes convencionales que dan información sobre el uso y experiencia de las personas que implementan los programas y cómo se pueden destacar las perspectivas y cómo esto puede ayudar a la toma de decisiones esto está presente en el proceso de dar toda la información para el toma de decisión nos parece que ACE es un trabajo en progreso en avance es un proyecto y vamos a dar los siguientes pasos en cuanto a esta de orientación el uso de las aplicaciones y nos parece que vamos a contribuir al mejor desarrollo de esta herramienta quiero felicitar a la OMS y a sus socios que han logrado este un avance emocionante sobre lo que podremos hacer en el futuro muchas gracias John cuanto a la selección de esta herramienta ACE vamos a pensar nuevamente en cómo llamarlo pero quisiera agradecer a todos los que han estado presentes en cuanto a la utilidad de la herramienta cómo se puede aplicar para la toma de decisiones por supuesto instituciones que fijan normas como la OMS y también para la implementación en el plano nacional en el plano de cada país vamos a enfocarnos en la implementación para que se hayan intervenciones factibles sabemos que esta herramienta es un enfoque muy firme en cuanto a cómo dar la evidencia para la implementación de los sistemas queremos saber cómo lo perciben ustedes cuáles son sus experiencias en el uso del ACE y cómo pueden ayudar a la síntesis de las evidencias para aserciorarse de que esta experiencia se comparta hay numerosas maneras de comprometerse con este grupo a través de los documentos a través de los contactos que se han compartido hoy esperamos tener noticias suyas en cuanto a la el que no se tenga una herramienta como esta queremos saber cuál sería la falta de contextualización y también estamos considerando que este instrumento es un aumento de la contextualización de los comentarios en cuanto a las intervenciones y los sistemas queremos saber cuáles son las experiencias del mundo real por parte de ustedes y cómo se están aprovechando para apoyar la implementación de las decisiones creo que se habló ya de el uso de esta herramienta para que vayamos hacia ese objetivo se utilicen nuestras evidencias locales para contextualizar el apoyo y llevar al último punto de fortalecimiento de la creación de capacidad desarrollar la iniciativa de fortalecimiento de la capacidad la herramienta la herramienta está viva y estamos totalmente de acuerdo con que se adapte por supuesto y vamos a mejorarla en las próximas generaciones para conocer cómo pero esto nos ayudaría mucho conocer cómo lo están aplicando cada de ustedes para el apoyo del fortalecimiento de la capacidad queremos conocer sus ideas en cuanto a nuestros esfuerzos para fortalecimiento de la capacidad y nos dará mucho gusto tener sus ideas conocer sus ideas es muy sorprendente la participación y quiero agradecer por este webinario tan comprometido grandes preguntas y la información que pudimos responder también para la comunidad y en el chat y nuevamente gracias a todos y nos encantará tener sus comentarios y que nos cuenten sus experiencias y muchas gracias gracias